Quería salir de contragolpe con Quintero que corría pero no podía, llegó primero Santana La deja atrás para el arquero de UFUR, va a entrar el número 20, ahora sí, Leandro Méndez Tenemos 44 prácticamente, 43 casi 44 Va de Los Santos, miró para un lado, miró para el otro, cruzó la pelota, ahora derecha a izquierda De América a Olímpica, va para Santana, Santana para Maso Manso que sale, pensando, caminando, adelanta, línea, defensor 0-0 El partido de la gran final de la Copa Uruguay, por Radio El Timbre Por Deporte Libre Radio, suscríbete al canal, por favor, te lo pido No sé ayudar, sí, creciendo al chino, mirá que rampase de Navarro La toca al medio para el norte y está remático en contra Gol de Defensor Sporting en contra, bueno Gol de Defensor Sporting en contra Qué jugada que armaron Cómo la trabajaron 44 minutos Una distracción Ya había habido una distracción Y la atajó el arquero de la Silva Y en contra me parece Qué gran pase de Navarro Qué categoría Tocó Duarte, corrió por derecha La toca al medio, se dio Ferrari Y para mí la tocó un hombre de la luz Y se mete dando saltito contra el segundo palo de la Silva Minuto 45 Saga Defensor 1-0 Qué lástima esto para la luz Que había hecho un gran esfuerzo, ¿no? La vida tiene cosas injustas Y esta es una de ellas Pero es deporte El contrario también juega Y Defensor hizo todo lo que pudo Bueno Muy bien Bueno Qué está pasando acá, ¿no? Ahora le quieren No, me estaban acotando algo Bueno Qué pasó Le pegaron a Cuña, ¿eh? Le pegaron a Cuña Bueno No sé qué pasó Lo empujaron A Cuña Le hicieron de todo, ¿eh? Qué pasó Ay, qué rabia que tiene el número 2 Cuidado, ¿eh? Bueno, muchachos Por favor Bueno Claro El número 2 Ferrari, ¿no? No, Ferrari es El número 3 No, el número 2 Ah, Ergan Martínez, ¿no? Ergan Martínez Sí Bueno Se fue el número 10 Santiago Ramírez Y entró El número 20 Leandro Mendes Entró con el número 20 Leandro Mendes Se va a expulsar de Ergan Martínez el número 2 Se fue expulsado Martínez Bueno, la gol del estadio Le dio el gol a Ferrari, ¿no? Le dio el gol a Ferrari Entonces Bueno Bueno Casi le da una tropada a Cuña, ¿eh? Le quería pegar Y se fue pegándole patada a las escaleras Y al túnel en el vestuario Bueno El gol se lo dan a Ferrari Con 10 de la luz Entonces Hace una variante de más Bueno Muy bien Y viene Abaldo Abaldo toca cortito Marca fuente Tira atrás la pelota Bueno La controla del arquero de la Silva Hay tiempo todavía, ¿eh? Porque 3 o 4 van a definir Van a dar Y la luz tiene con qué, Eugenio, ¿no? La luz tiene con qué Pero digo Son muchas cosas en contra Demasiado hizo la luz hasta ahora Bueno Voy a ir con Enzo Voy a ir con Enzo Eh Bueno Antes de empezar el partido Se le dio una Plaqueta a Andrés Cuna Por su retiro Bueno Muy bien, Enzo Enzo ¿Vos qué viste? ¿Quién hizo el gol? ¿Qué pasó? El gol lo hizo Andrés Ferrari Y Edgar Martínez Que se queja de una falta Para mí no fue Y ahí es donde termina Prácticamente Enojándose con el árbitro Y después le suelta el manotazo Como acabaste de decir vos Bueno Muy bien Bueno Caliente Alienta ahora La hinchada Defensor Sporting Fuente Va para un lado Para el otro Ahora aparece Que se acosta Ahora Demachado Que empuja De los Santos Bueno 6 minutos más Eugenio Yo dije 4-5 Me quedaba corto 6 más Pero la luz puede Reaccionar Veremos qué pasa Bueno Tenemos 48 de 51 Ahora hace tiempo Defensor Lo que es la vida ¿No? Bueno Nosotros nos hemos acostumbrado En Uruguay Nos hemos acostumbrado A que El bueno El lindo Rubio De ojos celestes Se queda con la muchachita No siempre sucede así Este es uno de los casos Es algo totalmente injusto Pero bueno Es deporte Los contadores también juegan Entonces Si yo tengo que felicitar a alguien Que lo voy a hacer Es felicitar a la luz Porque hizo todo lo que pudo Y lo que tuvo Y fue una desgracia Fue una imperfección No sé Muy triste Muy triste Este gol en contra Bueno Va la pelota sobre el área Santo El Chino Navarro Pelea con la pelota Para Viera Viera de vuelo Y va la luz Que quiere pasar la pelota Ahora viene sacando por derecha Número 20 Ahora Méndez Recupera Camardo Gira Camardo Camardo da la vuelta La tiene Camardo Mete para Ferrari Va Ferrari Gira al área Va Ferrari Casol Levántese Casol 9 En la derecha Defensor en el área La luz Sacó Viera Levántese Protesta La hinchada Defensor en la olímpica Va para Cardoso Cardoso para Porcille Porcille que intenta pasar Corta fleita La busca ahora Pelota afuera Lateral Que va a ser la luz Entonces Señoras y señores Bueno A ver que pasa Entonces Sorando Nicolás Oliveira Nicolás Oliveira Sorando Nicolás Oliveira Histórico en Defensor Sporting Bueno Va saliendo por derecha Defensor Va para Santana Arriba Busca a Valdor La pelota que de no más Y aparece la luz Y vas a la luz A ver que puede Va la lula Tiene Viera Viera que intenta Capardo Por el camino Va el piso Navarro Y se viene Contragolpe Y atacan Tres Defienden Tocó para Valdo Mal parado la luz Se viene a Valdo La tiró a Valdo Falta No lo dejaron pasar a Valdo Falta Siga Siga Dice el juez Bueno No cobró esto El juez está A dos minutos De irse Bueno Va largo para la luz Se viene Cardoso Levanta la pierna Cardoso Falta A favor Defensor Sporting Falta Dijo el árbitro De Cardoso Va a ser amonestado Cardoso Bueno Va a ser amonestado Cardoso Bueno 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 Se tiene que ir primero La luz me parece ¿No? Este Veremos A ver que pasa Entonces Bueno A ver que pasa Entonces Bueno Por ahora El partido Sebastián Cardoso Número 3 Está amonestado Entonces Bueno A ver que pasa Entonces Señoras y señores Entró a la sanidad médica Para atender Al jugador De Entonces Defensor Sporting Bueno A ver que pasa Entonces Los suplentes Defensor Sporting El preparador físico El primer asistente A Santiago Fernández Recién lo abrazaban Casi que lo agarraban Y decía Que levante el banderín Ahí Bueno Está tenso Ahí abajo A ver que pasa Vamos a saludar A Mariano Vamos a saludar Pedro Vamos a saludar A Luca Se vivió un gran partido Más allá de todo ¿No? Sin duda Muy Muy diputado Con ataques De unos y de otros Pero No nos olvidemos ¿Quién jugó Contra quién? Bueno Con en pie El jugador De Defensor Sporting Que estaba sentido Va a devolver la pelota El equipo Violeta Bueno Para que Julio Fuente Fue a ver La Simi Álvarez Salió de la zona Y se va a pasar Dice El cuarto Va a ver La Simi Álvarez De este segundo tiempo Ya cuando entrábamos En zona De descuento Vino una distracción Y una pelota Que rebota Y termina Ferrari Finalmente Mandándola a guardar Bueno Tenemos 52 Veremos cuánto más Terminamos jugando Levanta la pelota Para Ferrari Falta de Ferrari Tiro libre para la Luna Lo dejan sacar No lo dejan sacar Bueno Bueno Ay, ay, ay Tener este juego Como no tener nada Te digo la verdad No Dormí con el enemigo Se pone quechi la cosa Bueno Va saliendo ahora La pelota por un costado Le sacó a Marilla El juez a Ferrari Tarjeta Marilla Para Ferrari Entonces La luz El defensor Perdón Va la pelota Para Machado Machado Que va Saca a Maso La pelota Que va sobre la mitad De la cancha Va a buscar otra vez Ahora Quintana Quintana Que va Tira largo al área Despeja Sacando por un costado Ahora El equipo violeta La corre Quintero Lo corre Santana Tocó Santana Pelota afuera Lateral Ahora que va a ser La luz por izquierda En los minutos finales De partido Atención Dramático final Increíble Final de la Primera edición De la Copa Uruguay Tuvimos acá En el lugar de los hechos Que hemos ido Como pudimos Pero tuvimos ¿Quién te quita Lo bailado Eugenio? Y de las últimas horas Estoy contigo Porque se viene la luz Pelota al área Busca la luz Peña Machado Y va la luz Pelota de pelea Cardoso La buca Caizela Seba Anderson Duarte Sale a toda carrera Tiempo cumplido Corre con la pelota Duarte Sierra Bien Viera Bien Viera Sale con la pelota Ahora perseguido por Duarte Le pone el cuerpo Viera Intenta girar Falta Falta Tiro libre Para la luz Cincuenta y cuatro Es cincuenta y tres Casi cincuenta y cuatro Tremendo el final Eugenio ¿Qué ves en el final? Contame No sabemos No terminó todavía Falta Última pelota A ver qué pasa Va toda la luz La tira La silva Viene ahora la silva Levanta el centro Sobre el área Salta Y gana Bien Fleita Y no hay arquero Le pegaron de fuera Y terminó el partido Defensor Sporting Es campeón De la primera edición De la Copa Uruguay Defensor Sporting Campeón Con un buen agónico La hora en el minuto Noventa En contra Para Mide Martínez Pero se lo dieron a Ferrari Festeja Defensor Sporting Aplauso de la gente De la luz La luz dice campeón Y hay que destacar Un campeonato tremendo De la luz Un digno rival Que dejó alma y vida Por momentos vas arriba Por momentos vas abajo Pero no se va a jugar Incómodo y molesto Defensor Sporting Y que recién en el final Encontró una pelota Gata una pena Hay que felicitar a la luz Porque yo creo que Hice un campeonato Para sacarse el panuelo Y para aplaudir Hasta que la mano Te quede roja Gran campeonato de la luz Y felicitar a Defensor Sporting Que con mucho fútbol Con inteligencia Hizo lo que hizo Y consiguió Llegó la igónicamente Terminó el partido La gran final De Estado Centenario Defensor Sporting Que cerró un buen año Después de haber jugado Un año atrás En la segunda división profesional Clasificó para jugar La Copa Sudamericana Y ahora ganando Esta final En la Copa Uruguay Festeja Defensor Los jugadores Van sobre la olímpica Se juntan con los hinchas Defensor Sporting Es el campeón De la primera Copa Uruguay Vamos a estar con nota Con el Soparrande Que va a estar Con un poquito de delay Tirando al aire Pero primero con usted Eugenio Porque todavía no tenemos Las notas Porque tenemos un poco de delay Vamos con su comentario En todas las cosas de la vida Se necesita suerte Y en este caso La suerte la tuvo Defensor No tuvo fútbol Pero tuvo suerte Y a veces Con suerte Como en este caso Se gana un partido El Defensor Luchó también Todo el partido Defendió A más no poder Si yo digo que defendió Es porque el que atacó Fue la luz Y la luz lo hizo Con inteligencia Con ganas Con un espíritu De cuerpo Muy importante Merece Todo el aplauso Y todo el reconocimiento No solamente Perdió este partido Sino que salió Vicecampeón En este caso Felicitaciones a los dos Pero en especial Felicitaciones a la luz Bueno Muy bien Impecable entonces Ya vamos a estar ahí Enzo Voy contigo Porque yo quiero que vos también Me des tu opinión Porque tú viste ahí En Estudios Centrales Mirando el partido Y quiero que me des tu opinión ¿Qué te pareció? ¿Quién jugó más? ¿Quién jugó menos? A ver ¿Cómo vivió Enzo Fernández El partido Notorán Comentarista Que hoy estuvo En Estudios Centrales? Bueno La verdad que fue Un gran partido Que hemos visto hoy En esta tarde Aquí en el Estadio Centenario Donde Defensor Sporting Termina imponiendo Ayer por un gol Contra cero Ante la luz Y sobre todo Le termina pasando La factura Conjunto de aires puros Debido A la poca efectividad Que había tenido Sobre todo En la primera parte Donde la luz fue más Pero Sinceramente Tampoco le puedo dejar Tanta cancha Defensor Sporting Que habríamos mencionado También un poco La igualdad No digo Nivel de plantel Pero sobre todo El equilibrio Que tenían Los dos equipos Juventud Y sobre todo Experiencia Y en este caso Defensor Sporting Termina Por concretar Un gran segundo tiempo Donde Empezó Había empezado Por lo menos A tirarse un poquito atrás Esperando a ver Que iba a proponer La luz Para esa segunda parte Y ahí es donde El defensor Recuperó la pelota Y sobre todo Los cambios Que había hecho Marcelo Mende Le funcionaron bastante Para llevarse La primera edición De esta copa Auf Uruguay 2022 Y 100 mil dólares Al bolsillo Yo sé quién No es poco y